Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar otro gameplay de, ¿se acuerdan? La 2 de Spider-Man Ahí se destruye un ferrocarril por Doctor Octopus y pues hoy día lo vamos a encontrar, si es que hay como Esperen para que vean donde es Select, es más o menos por aquí Salir Voy a cambiarme de traje En otros videos ya lo dije, miren, lanza las telarañas al aire Y otra cosa para que vean que si es cierto, se chocan contra una pared y siguen caminando Esos conductores son influentes, casi siempre me saben pensar Miren, ahí hay un puente Vamos a ver si de ese Si es otro Trabajo en equipo Miren, ahí está Si se acuerdan Doctor Octopus rompió esto Y después dieron con las telarañas, salvó a los del ferrocarril Y ahí se entraron de su En un tirado de los niños Y juraron que nunca más Que no lo iban a decir Y ahora se me calla Miren Miren Muy Ven Esta parte en serio Fue la plata También hay otras ruinas A ver, vamos a ver de nuevo el texto de la libertad Para los que nos vieron en otro video Chau amigos de Youtube, esto fue todo por hoy Y nos vemos, suscríbanse, comenten, pongan like Chau